amigos estoy aquí en la peña y vinimos a cortar bueno yo no pero mi papá y mi tío andan cortando tunas y vinimos a la casa de lico un amigo de aquí de de la peña y pues aquí están las tunas y anduvieron cortando algunas ahí está el burro ahí está el burro y pues aquí hay algunas tunas son estas estas son creo que son blancas y esas que son como naranjitas que ya se cayeron ahí están son amarillas así las conocen como amarillas y creo que nada más esos dos colores ya no se me hace que la blanca es esta la que está más verde no sé este qué color qué color será y pues que más que más ahí venimos aquí a la casa de lico porque tiene muchas tunas y él nos regala tunas a mí la verdad no me gustan tanto si me gustan pero me gusta así una que otra pero no tanto 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 están ricas están dulces y heladitas me gustan más pero este me gustan más las amarillas las que te enseñé que son como como color naranjita esas son las que me gustan un poquito más y las rojas y ahorita es temporada de tunas y también ahorita ya en los pinos están creciendo las piñas las piñitas que dan los piñones pero eso son hasta creo que hasta noviembre así que esta temporada va a ser también de piñones esa es la casita caída de lico no sé qué tendría ahí pero ya tiene sus cuartos y allá está lico ya en la entrada está platicando con mi mamá y con chema ¿dónde están los nopales chema? para allá ah es que dice que también hay nopales como ya te ya se acabó la temporada de nopales pero dice que todavía hay poquitos a ver vamos a ver ¿dónde me lo están chema? ahí está la casita de lico ¿está por venir Lupe? está por venir Lupe ¿dónde están? ¿metidos? ah uy el burro está rebuznando a ver vamos para acá ay mamá ah aquí verdad este nopal está bueno este nopal y es que ya no hay ya se acabaron se acabó la temporada de nopales pero pues bueno cuando quieran venir aquí a la peña y que sea temporadas de tunas pues voy a venir a probarlas están ricas a mi papá le gustan bastante a mi papá si por él fuera se estuviera toda su vida comiendo tunas aquí están mientas nada más que están muy espinudillas espinosas o no sabe cómo se dirá y pues bueno es todo por el vídeo de hoy nos vemos en la próxima está hay mucha niebla en la punta de la sierra porque son días lluviosos bueno bye bye Gracias.